Buenos días, mis chicas bellas y hermosas, ¿cómo están? Miren, yo me ando aquí poniendo mis aretes. Me acabo de echar un baño delicioso. Usé mi shampoo de cebolla morada, que por cierto todavía lo tenemos en la tienda para la que esté interesada. Yo me eché mis gotitas del crecimiento. Ese shampoo es especial para acelerar lo que es el crecimiento del cabello. Las que sufrimos de eso, de la pérdida de bastante cabello, me entenderán que es difícil. Por ahí le voy a dejar un comentario que me dejó Jorlín, que le ha ayudado muchísimo el producto para el cabello. Y bueno, este es un blog que va a estar combinado porque en la noche también vamos a tener un taller con unas mujeres de la iglesia y yo quiero grabarles a ustedes eso. Ahorita simplemente me estoy arreglando porque voy a ir a organizar mi estudio y luego voy a empaquetar y luego me voy a ir a dar ese taller. Así que ustedes me van a acompañar el día de hoy. Llegué aquí a mi oficina. Voy a cortarle la mecha ahí a las velitas de Jorlín que me había encargado. Mis chicas, hay muchas de ustedes que me dijeron que se quedaron sin jabones y sin velas. Escríbeme por correo electrónico, ok, resplandecergb.com si quieres los jabones porque tengo que mandar a pedir la leche de cabra que es lo que me hace falta porque la manteca de carita ya la tengo. Lo único que me hace falta es la leche de cabra y eso se demora en llegar. Entonces, escríbame con tiempo, por favor, estos ambientadores que están... Casi se me rompe. Estos ambientadores, chicas, que yo le puse que era de naranja. Acuérdense que los tienen que mover bien. Tiene jengibre, clavos de olor, naranja y mandarina, ok, y otro secretito más. Entonces, estos tienen ese olor y varios de ustedes me escribieron que querían ese olor, pero en los jabones. Yo tengo que mandar a pedir la leche de cabra que es como lo más difícil, diría yo, porque se demora bastante en llegarme. Como les dije, yo no tenía planeado ya hacer ventas sino hasta enero, entonces no me preocupé por pedir más. La cera se me agotó. Yo hice las últimas velas ayer de Jorlen y otro pedido que me hicieron 20 velas. Entonces, las hice, chicas, y se me agotó la cera porque yo había hecho también velas anterior para otros pedidos que ya mandé, como es de Leti, creo que era Gracie, o Gracie no. Gracie, yo envié otro paquete. ¿De quién era? Ay, ¿de quién era el otro? O María. Bueno, hay varias que yo les envié paquetes ya la semana pasada. El viernes y el jueves yo estuve enviando paquetes de velas que ya había hecho, entonces, y las velas que vendimos en la tienda. Entonces, todo eso se me agotó. Miren las tarjetas tan bonitas que me hizo el amigocho. Yo tengo una guillotina ya, pero vamos a buscarla. Vamos a buscarla para cortarla. Esta es mi guillotina. Entonces, estas tarjetitas se las hizo el amigocho a ustedes. Ok, mis chicas. Son tarjetitas navideñas súper bonitas. Quiero cortarla donde es. Ahí está. Y le voy a cortar el borde también, como para que se vea mejor. Yo soy zurda. Como que ese no es mi lado. Ya les voy a enseñar cómo quedó de bonita esta tarjetita. Ahí está. Ah, no, este también. Este también. Quiero enseñársela. Diseñada por el amigocho. Ok, chicas. Para ustedes. Dice, feliz navidad. Y dice el versículo. Y dará a luz a un hijo. Y llamará a su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21. Luego dice, resplandece. RGB.com. Veo así porque eso. Me voy a echar las gafas. Las dejé en el cuarto. Pero le puse un cascanuece. Él la diseñó, chicos. Especial para ustedes. Para esta navidad. Entonces, aquí están todas. Las tengo que recortar. Porque el amigocho las hizo para ustedes. Entonces, voy a traer las velas de Jorlen. Para cortarles la mecha. Mejor las pongo ahí escondidita. Yo sé, tengo un desorden acá. Pero bueno. Mejor las pongo allí. Todas estas son de eucalipto. Me las pidió Jorlen. Fue un pedido especial. Me imagino que las quiere regalar. Ahora en diciembre. Y huele espectacular. Vamos a cortar las mechas. Y como les digo. Esta tarde, chicas. Vamos a tener un taller de jabones. Y ustedes me van a acompañar. Les voy a grabar un poquito para que vean. Lo que las mujeres van a hacer. Ellas andan emocionadas. Andan emocionadas. Miren, chicas. Miren esa. Súper lisa. Me queda la vela. Voy a buscar las tapas. Aquí están las tapitas. Ay, huele espectacular. Ya nada más me falta ponerle unos detallitos. Y ya. Entonces, ya saben, chicas. Escríbame por privado. Porque no voy a abrir tienda. Pero ustedes saben que las órdenes por privado las hago. Como Jorlen, Gracie. Gracie. Este, ¿quién más me escribió? Leti. María. Estoy recordando a las otras personas que me escribieron. Pero no recuerdo. Ellas me escribieron por privado. Y pues, yo les hice sus velitas, ¿verdad? Aquí tengo los tres jabones para las que ordenen más hoy. Las tres que ordenen más les voy a enviar ese jaboncito. Y voy a terminar de organizar aquí, chicas. Para entonces empezar a empaquetar. Y preparar todo. Para el taller. Oh, examorecita. Sí, iba a hacer el examen. Ya ven, dijo que sí. A ver cómo lo hiciste. Está diciendo. ¿Ya lo pusiste? Ya, ya lo pusiste. Ah, bueno, pues voy a hacer entonces esto del pinito. Ah, pero ¿sabes qué? Voy a calentar. Este es blanco, ¿verdad? Bueno, aquí es lo que dice. Dice. Como la señora. ¿Uno que lo recuerdo? Estaba aquí. Yo subí ahí con la princesita. Y lo a mi marido. Y estoy ahí. Que empujalo. Y yo por apoyarlo. Y aquí. Con esto. En tu mano. Y sí me gusta. En tu mano. En tu mano. Yo quiero con mis hijos. En tu mano. Y la única manera. Estaba sin ser. Este es so cute. Y no me quieres. ¡Wow! Sí, que bonito. ¡Gracias! Y yo acepté a Jesús. ¡En tu mano. Está bien bonito este, mira. Ay, el mío no te gustó El color Mira Eva, el tuyo Mira Eva, el tuyo Mira qué bonito Sí Eva, ya te lo abrí Con el estropajo Quiero probar tu café Me hicieron enfadar mi café ¿Y ese Juan? ¿Qué dicen Juan? ¿Quién sabe qué? Juan, y déjame aquí lo de ahí en el color Ay, mira esto qué bonito está Está bien inspirada ¿Está bien? Estropajo lo metió ahí Ay, qué bonito Ay, qué hermoso No, pues ya se lleno, ya se lleno Dele, dele tantito Ay, mira, se vea el chorrito Que se vea el chorrito nomás Ya, ya Ya, ya ¿Y ese chica es el de Juanis? ¿Usted lo sigue? De dos colores Ay, qué bonito De Rebeca Bueno, sí No, sí Digo mi ok ¡Gracias!